Buenas noches, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se expuso ayer como condición imprescindible para pactar un gobierno con el PSOE la celebración de un referéndum en Cataluña, lo que complica el acuerdo para la investiduridad del candidato Pedro Sánchez. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del PPP. Aunque el argumentario digital cierre de filas con Rajoy crece en las voces, en su partido, que reclaman regeneración. Para debatir sobre estos temas, ya nos acompañan esta noche Isabel Ezecina, gerente de la Fundación Basileo de Paraiso. Buenas noches. Buenas noches, Isabel Ezecina. Benito Carreira, comisiones sobre las buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Saulas, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como les decía, de las negociaciones postelectorales. Podemos ahondar en el desacuerdo con una propuesta imposible de aceptar para el Partido Socialista. La formación moderada exige el referéndum en Cataluña, a lo que los socialistas se niegan y afirman que Pablo Iglesias no sabe de dónde está. ¿Qué opináis vosotros, Isabel? Bueno, el que mejor preparado de los tres ha venido esta tarde es nuestro amigo Benito, que si hay preso el programa de Podemos, no solamente los premios presos, sino que se lo ha leído de posiciones ahí, con anotaciones a los márgenes. Así que probablemente se ha venido lo que más pueda ilustrarnos sobre el programa de Podemos y la base de negociación que se establece con el PSOEF, ¿no? Benito. Sí, pero la moderadora nos ha dicho que solamente puede separarle el tema de Cataluña, ¿no? En principio. O quizás uno de los dos puntos claves. Claro, ya tiene más el tema de Cataluña para unos que tienen que encajar en el artículo 92 de la Constitución, tipo lo que se hizo en Escocia, tipo lo que se hizo en Quebec, pero al final puede haber una solución, deberemos saber si la consulta puede ser bien vinculante o no vinculante, etc. Pero yo creo que hay otras cuestiones que en el programa de gobierno que plantea Podemos, pues, bueno, en principio yo creo que, digo, no creo que no creíces en ellos, sino que creíces en ellos, que ellos creíces en el programa de una nueva estructura de gobierno con un presidente y con un vicepresidente, pero que a un vicepresidente le da facultades propias de que se haga responsable de derechos sociales, de derechos políticos y además que lleve la oficina de derechos humanos y además lo hacen en base a lo que ellos generan un reparto de responsabilidad proporcional en función de los resultados obtenidos, por lo tanto, ya en principio a nadie le debería sorprender todo esto. Quizá también sorprende como lo veremos a las sortidicias de la prensa de hoy, y que a las achacan de que esto no puede ser, tal, pero si se profundiza, al final, ¿qué le dice? En elecciones de altos cargos, yo creo que los tres que estamos en esta mesa ya podemos estar de acuerdo, es decir, dicen de democratizar y optimizar el funcionamiento de los altos cargos, nadie va a estar en contra, en principio, con esta frase, que en los partidos políticos se explique claramente una democracia interna en su interno y además un respeto profundo al afiliado. que en los cargos, esa sería otra discusión, que en los cargos, esos 79 cargos que realmente quieren tener que sean en el marco del consenso. Por tanto, de todo lo que se dice desde medidas territoriales, medidas territoriales, es curioso también que aposten por que las diputaciones provinciales no tengan contenido, pero sin embargo sí que dejan claro que, excepto las del país vasco, como por aquello que dicen que tienen una elección directa, también sería cuestionable la reforma del senador, que en la campaña electoral dice que no serviría para nada y ahora realmente puede ser una cámara de control. pero yo simplemente me quiero detener en todas estas cosas, en todas estas cuestiones, pero en las medidas económicas. En las medidas económicas ellos plantean un plan de bienestar social y modernización económica. y quieren revertir el tema de la sanidad y quieren poner 35.000 millones de euros. En el tema de la protección social de 30.000 y en la transición energética de 3.000. Esto hace un total de 96.000 para los cuatro años. Y habrá gente que nos está escuchando y diga de dónde se sabe. Y ellos dicen, lucha contra el fraude de 12.000, reforma fiscal de 28.000, con lo cual habría que tocar el IPF, sucesiones, impuestos, etc., y el crecimiento económico de 29.000. Y luego ya en las reformas, yo estoy de acuerdo. Se agarró en las dos reformas, no sé cómo encajará esto. La del PP del 2012 y la del 2010 del Partido Socialista, no. Pero suena bien cuando dicen que hay que reducir la precariedad, que hay que mejorar las condiciones de trabajo, que el empleo tiene que ser más de calidad, etc., 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 etc. ¿Qué pasa con ese referéndum en Cataluña? Yo te he dicho antes que el artículo 92 se debería permitir. Creo que ese no va a ser el descollo para no llegar a acuerdo. Desde el Partido Socialista han dicho que no es el descollo para llegar a ningún acuerdo. en la composición del gobierno. Y al final se puede retrasar la consulta. El representante del País Vasco en el 3 de ayer decía que tiene una agenda también del País Vasco propia para su autogobierno. ¿Qué problema tendríamos nosotros como ciudadanos de que realmente se realice un referéndum que no fuera vinculante en Cataluña? Si acabáramos con el problema. Por lo tanto, al final, el modelo territorial en materia económica, en materia de reforma fiscal, si todos los temas avanzan de manera progresiva en lo que es un programa de un gobierno, el patrón está hecho. Lo que pasa es que el partido de Podemos sí que se atribuye a algo que realmente no le compete. Dice Izquierda Unida, nosotros y el PSOE. Bueno, pues Izquierda Unida también ha dicho ya otra cuestión importante. que ha marcado unas líneas de trabajo como muy concretas y ha dicho que no quiere entrar en el gobierno. Y en todo caso, lo único que quiere es impulsar un marco de investidura para acabar con la posibilidad de algo. Luego hablaremos de este posible de acuerdo también con Izquierda Unida, Carlos. Bueno, y aparte del contenido y del estilo como nos han presentado esas propuestas, y la forma de que estamos, visto desde fuera, va a estar un poco dura para la candidatura, de toda forma, para el gobierno y al partido que quiere presidir el gobierno, que es el PSOE. En la gente me percibo, o por los comentarios que se perciben, hay como dos posiciones, una más extrema y otra menos. Una extrema es la que dice, esto da igual porque está todo pactado desde hace tiempo, y al final va a haber gobierno, pero porque está pactado ahí. Y todo esto es una puesta en escena, que luego se dará marcha detrás, marcha adelante, que es un poco también lo que decía Benito, pues al referéndum lo que camuflamos por aquí y lo que sea por allá. Yo, que eso es lo que quiero decirle a la gente, que bueno, pues que no es tonta, pero me cuesta creer eso. Yo creo que realmente en estos dos plantas que haya hecho Podemos al PSOE, que hay algo más, es decir, porque si se quiere pactar no se va de esta manera, da la impresión, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que esa actitud hace bastante difícil un poco el cambio del pacto. Pero bueno, todo esto es sentido común y lógica. Es decir, no sé si al final la lógica se explicará o no. Por otra parte, parece que no quieren tampoco, o hay una carga tan importante de no querer otras elecciones, porque algunos pueden seguir perdiendo. Dentro del PSOE hay un cierto temor al fenómeno griego, se lo están recordando de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que no lo sabe nadie. Y desde luego, si lo saben, y volvemos a la primera de las teorías que les decía, que hay gente que sostiene que esto está todo pactado y esto no es una apuesta nerviosa, para al final ceder algo y que gobierna, cuesta creerlo y realmente yo creo que pocos saben lo que va a pasar. Bueno, yo creo que la formación de Pablo Iglesias, Podemos y sus agrupaciones tienen una clara estrategia política. Estaban jugando con sus cartas, lo hacen de una forma realizada y, bueno, yo no soy jugadora de cartas, pero, bueno, creo que esto va a ser una estrategia de víctima, de, bueno, de una estrategia de juegos, ¿no? Un juego que atacaba varios frentes. Uno, el pacto o el posible pacto acuerdo con el PSOE para esta formación de un gobierno de izquierdas, donde marca el camino, marca el territorio y tiene una prevalencia importante y también se recubrieron las espaldas ante unas posibles segundas elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que les están jugando a todos, a las grandes y a las chicas, ¿no? Es decir, yo creo que los juegas en todos los ámbitos. La cuestión es dónde quedamos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos un gobierno que gestione efectivamente con un cierto sentido utópico, ¿no? Es decir, queremos la ilusión de un país más igualitario, mejor, más rico, más estable y con mayor cuota de bienestar. Esto lo queremos, evidentemente, pero es que hay que gestionarlo de alguna forma y hay que gestionarlo en un sentido común y hay que gestionarlo con lo que tenemos, ¿no? A mí algunas de esas propuestas me parecen absolutamente demagógicas, sin hablarle del programa en detalle, como has dicho tú, sino simplemente por los resúmenes que aparecen publicados en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, elegir a los cargos públicos por un procedimiento asambleario, es que me parece absurdo, ¿no? Los cargos públicos, sobre todo a nivel de director general, porque creo que descienden mucho en la pirámide. Una cosa es elegir a un secretario de Estado que tiene un peso político muy importante y otra cosa es elegir a la base de la cúpula de la administración, que son directores generales, ¿no? Este nivel debe estar totalmente profesionalizado y lejos del entramado político. Si queremos ser eficaces, eficientes y gestionar, que es lo que tiene que hacer un gobierno, no gestionar los recursos y las políticas que emanan de las cortes y del poder ejecutivo, ¿no? Es decir, nada más me parece que es absurdo. Por ejemplo, la política de gastos, ¿no? Es decir, también me parece que no se casa con las exigencias europeas que tenemos de recorte de 11.000 y pico millones en los próximos años, sin estar de acuerdo con que probablemente sea el ritmo y eso sea lo que debe hacer, ni siquiera contempla o abre la posibilidad de una negociación, un debate, un diálogo con las autoridades europeas para negociaciones para negociar ese tipo de cosas, ¿no? Yo no entiendo ese programa, no lo entiendo. Sí, pero sí lo dice. Además, pone números en su programa. Él dice que hay que devolver los 60.000 millones que realmente desde el 12.000 y además lo tienen que hacer con un impuesto de solidaridad transitorial. No sé a quién se lo va a pedir, pero lo dice literalmente. Hay otras cuestiones que suenan bien. Y a ti como a mí, dentro del mundo del trabajo, creo que nos vendría bien que al menos el espectador lo conociera. Porque en esto sí que quiero incidir. Él habla de los cambios que tiene que haber en la contratación no laboral. Y habla también de lo que son los contratos de laboral servicio, que deben pasar a ser fijos, y también el trabajo temporal, en muchos casos tiene que ser un fijo de discusión, sino que creo que es una necesidad que tiene que haber de cara penalizada en la contratación por realidad. Hay otras cuestiones también que es siempre importante. A lo mejor Carlos, esto nos puede ayudar también con el tema de la renta básica. Hacen dos apartados. La renta diferencial y la renta complementaria. La renta diferencial para que llegue a todo el mundo 600 euros. Y la complementaria da por hecho ya que va a haber pobreza también para los que están trabajando para un nivel de complementario. Y le ponen el número, le ponen 15.000 millones. Igualmente le ponen el número total al salario mínimo en el primer año 800 euros y ponen los 950 al final de la lectura actual. Y lo importante también es hablar de una jubilación a los 65 años. Yo quiero pensar que estamos hablando de que realmente hay que recuperar el tejido productivo con la gente más joven. Luego suena bien una buena música. Hablar de bancas públicas, de medidas sociales, de luz, de gas para todo el mundo. Hablar de la adaptación en pago. Hablar de recuperar la dependencia. Hablar de la prohibición de la puertas generatorias. Y otro elemento en política internacional que no ha tenido valor en el PSOE casi nunca. Ha sido reconocer el estado de pareja. Cuando lo he leído me ha sorprendido. Y introducir la figura del referéndum en determinadas cuestiones que tengan un calado importante en todo el ámbito. Esto puede llevar a que habrá que derogarnos a la reforma laboral, a la ley de juiciamiento criminal, a la mortaza, etc. Veremos a saber qué pasa, ¿no? Pero, en principio, esta música, como decíamos la semana pasada, esta música puede sonar bien. Puede sonar bien, puede sonar bien. Pero, claro, nosotros ya somos personas que hemos visto diferente de esos gobernadores como son capaces de decir una cosa el lunes y el martes por necesidad de hacer otra. Es un programa, es un programa, tú mismo lo ibas diciendo ahora, extensísimo. Exacto. Para empezar, habría que decir, este es nuestro horizonte que nos gustaría hacer a lo largo de los años. Pero vamos a empezar por aquí, por aquí, por aquí. Me explico. Y eso es lo que yo creo que si la gente agradecería, es decir, pues nuestros primeros pasos van a ser. Las prioridades. Las prioridades van a ser estas. Lo agradecería a partir de lo que está enfrente para saber qué es lo que realmente nos va a pactar. Otra cosa es que les haya partidario de otras muchas cosas. Pero vamos a empezar por aquí. O queremos empezar por aquí. Porque eso ayudaría a la gente a entender también por dónde van a ir los próximos años. Si no voy a terminar, y al mismo tiempo por otro partido no tiene dónde empezar. Porque si no, tú imagínate también para discutir eso hasta el 2 de marzo. Bueno, lo que tendrá que ser antes con el PSOE, pues pueden pasarse horas y horas y días y días. Porque hay 800.000 temas. Si de esa discusión salen los temas más prioritarios, pues es lo que se salga. El tema de Cataluña, pues sobre todo, el tema de Cataluña es... Se puede cambiar lo que dices tú. Pues parece que no, parece que es una presión de sus... De sus partes, digamos... De sus partes y tal, que no quieren ceder. Entonces, y como además pues existen problemas, porque Podemos tiene internamente también problemas importantes. Oye, estaba viendo lo de Galicia y tal, pues claro, no es cuestión sólo de que ellos quieran. Es decir, es que le deben tener unas presiones muy fuertes de quienes se gobiernan Podemos, en Cataluña o donde sea, de que hay que ir a eso. Entonces, yo no sé si lo podría camuflar. Decir, bueno, pues vamos a dejarlo para atrás a un tiempo. Y luego, aunque lo dejo es que no lo dejen, es un tema muy importante. Es decir, tiene cada una de las posturas claras. El PSOE no puede gobernar si una postura clara es un tema determinado. Pero en algo estamos de acuerdo, Carlos. Mira, yo estoy... Sí, bueno, yo no sé cuál sería el tipo de acuerdo. Otro dirigente, muy bien valorado, como por la zona, ha marcado solamente 10 de la actuación. Lo que es imprescindible para este país es que haya un cambio de gobierno. Imprescindible por todo lo que hablaremos en el punto de después. Imprescindible de la regeneración democrática. Con que haya regeneración democrática, este país ya dará un salto importante. A lo mejor, cada uno de los puntos que se plantean aquí necesitan otro marco de discusión. A lo mejor Garzón lo ha hecho bien, solamente ha puesto 10 líneas de marco de actuación necesarias para realmente empezar a funcionar y para que se produzca esa carga. Isabel, para concluir con este tema. Sí, bueno, hemos escuchado en esta mesa en otras ocasiones. No, este es el momento de buscar los síes, no los noes. Es decir, buscar qué nos cune, cuáles son las prioridades en este país y en qué estamos de acuerdo para empezar a gobernar. Yo creo que esta actitud que tiene mucho de posa y de estrategia por parte del partido de Pablo Iglesias probablemente esté llevando a las fuerzas izquierdas a una situación que no haga posible el acuerdo y el pacto de gobierno y una alternancia que se planteaba como interesante para este país. Al menos una amplia masa social, así lo dijo en las últimas elecciones. Entonces yo creo que también hay que ser responsable con lo que se divide encima de la mesa y con las decisiones que se toman. No sé si es una estrategia de poder para su propio partido para ir a las segundas elecciones y poder decir el PSOE dijo no a Cataluña, el PSOE dijo no a Cataluña, el PSOE dijo no a las políticas sociales, el PSOE dijo no a un pacto de progreso, el PSOE dijo no a ganar unas proposiciones que le permiten y también no a ganar un pacto de progreso y convertirse en la fuerza más importante de la oposición y poder estar en condiciones de liderar después el proceso. Eso pues no deja de ser una estrategia política interesante pero deja a este país en una situación muy complicada y sobre todo deja a la izquierda de este país que ha hecho un esfuerzo importante en estas últimas elecciones si no es una alternativa real del gobierno me temo y con una expectativa muy complicada de gobernalidad para España en un próximo futuro. Bueno veremos que pasa según los próximos días vamos a cambiar el tema aunque sin dejar de lado la política los escándalos de la corrupción y la respuesta del partido del PP están sembrantando el desánimo en las filas del Partido Popular aún así desde Genova dicen que no cambiará el candidato y pronostican elecciones tras las exigencias de Podemos. ¿Creéis que es lo que está esperando que pasara algo así o similar o que ese encuentro o ese acuerdo entre PSOE y Podemos no nos está tan claro Carlos? Bueno yo creo que aparte de los problemas de fondo que es lo fundamental el tema de corrupción en este caso en el PP es evidente que han tenido una vamos a decir malísima suerte es muy suave la forma de decirlo con el tema de Valencia porque si por ejemplo pongamos el caso contrario se destapa o se desata o le coge al PSOE en su momento más efervescente de los sedes en Andalucía pues ahora estaríamos a lo mejor en la posición contrario es decir que no sé si ha sido una mala suerte o ha sido casualidad o ha sido causalidad pero les ha sido casualidad pero les ha cogido en un momento pésimo es evidente que los partidos que han gobernado en todos los sitios los partidos le mudaron por Women's? el PSOE el PSOE ehöe sí un nivel democrático todos los que han tenido posibilidades de gobernador ha habido casos de corrupción cosa que realmente yo creo que hasta los últimos españoles los ha sorprendido porque todos sabíamos que había algo de corrupción o que había de mucha que viene de hace muchos años pero tanto no pensábamos que había entonces yo creo que esto lo de Valencia lo han dejado todavía más desarmados si caben que están precisados de regeneración por supuesto ¿cómo lo tienen que hacer? ¿cómo lo tienen que hacer? evidentemente porque nadie les va a dictar que pueden hacerlo evidentemente pueden hacerlo porque no podemos olvidar que el PP tiene un voto muy importante y concentra a la gran masa del centro de derecha cosa que del centro de derecha y de la derecha de este país cosa que en otros países no es así es decir el voto del centro de derecha o incluso de la extrema derecha donde existe pues está aquí no aquí hay un voto muy importante que está esperando evidentemente que quienes lo representan en este caso los primeros solucionan esos problemas igual que si fuese el caso del PSOE es eso posible pues esperamos que lo sea bueno esto por lo que va por el tema de corrupción es decir necesitan una regeneración por supuesto necesita un cambio de por supuesto yo lo que no sé es claro todo esto nos está debatiendo al mismo tiempo decir bueno ¿cómo formamos el gobierno de España? pues esto es excluido por aquí pues al final nos quedaremos todos excluidos porque ahora ya no se trata antes lo decíais a ver si hay unas próximas elecciones ya no se verán como las anteriores que era todo para quitar al PP del poder porque ha sido un total ahora ya están discutiendo entre ellos es decir ahora ya no no el problema ya no es decir vamos a quitar al PP sino ¿cómo nos ponemos de acuerdo de una vez? es decir que ya es otro problema distinto ya no es el ir contra al PP sino que ahora el esfuerzo lo tienen que hacer ellos si quieren formar el gobierno ahora el esfuerzo por el todo los dos que están llevando digamos el 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 eje del diálogo Isabel y Benito bueno yo creo que el tema de la corrupción es un tema muy complejo ¿no? a mí me ha sorprendido que estos casos de corrupción que se están sabiendo en Valencia y ahora ¿no? de una forma reiterada en todas las provincias en Castellón en Valencia en Alicante ¿no? en la de la provincia en los ayuntamientos en en diferentes ámbitos ¿no? con tanta gente encarcelada allá y con y con juicios abiertos y con investigaciones en marcha esto era algo que se conocía se conocía en España se sospechaba en España y seguramente se conocía con mucho más detalle en Valencia sin embargo el PP ha ganado las elecciones en Valencia de forma reiterada durante muchísimos años hasta estas últimas elecciones donde ha perdido tanto el ayuntamiento de Valencia bueno las principales instituciones valencianas han pasado a manos del PSOE o de coaliciones de PSOE con con otros partidos de la izquierda ¿no? ¿qué puede ocurrir en el gobierno de España? bueno pues no solamente es lo de Valencia son los escandalos en Madrid que no terminan tampoco es decir el registro de la sede de la de la de la de 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 Madrid y la cooperación pública y Wurte y muchos otros procesos que ya llevan abiertos en los que se tratan no solamente de la financiación del Partido Irregulares sino también el enriquecimiento sí y la y la y la connivencia entre las empresas y el partido y el partido y el gobierno y todo el escándalo que hay allí puede esto afectar al gobierno o al partido político al PP a nivel nacional pues no le penalizó mucho en las últimas elecciones le penalizó si efectivamente descendieron su número de votos pero y de escaños pero no lo le pido de una forma tan dramática como para encontrarse en una situación difícil por eso no sé qué reacción puede tener el partido yo creo que la regeneración es importante en todos los partidos lo es en la vida en todas las instituciones es conveniente que cada cierto tiempo hacer un cambio de las personas que tienen responsabilidad directivas no de las cúpulas sino de 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 porque eso refresca absolutamente de todo ¿no? Sería sano sería saludable y sería bueno e higiénico pero solamente en la medida en que la cúpula del PP a nivel nacional vea peligrar determinados estatus ya establecidos lo harán si no no lo veo Benito pues yo voy a dar un creo que después de lo que han dicho y eso hay los chicos más jóvenes que estudiarán el libro o el texto que es lo que ha pasado en este país no yo yo creo que habría un titular que algún día habría que poner alguna comunicación en España es un país fundido en un marco de corrupción y y saque yo creo que es eso y además tendrían que poner a pie de página decir que quienes han hecho estas prácticas estas prácticas pues las han hecho gobiernos que ya es importante grandes empresas la banca e invitados de honor como puede ser el doctor de como puede ser un y además como se trata el tema de la de la corrupción de la manera más hipócrita a partir de algunos medios o nosotros es que parece que se sabía es que es que hay que exigir no 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 la palabra no es o regular como realmente se dice no lo que hay que hacer es extirpar este mal alito cáncer que realmente tiene este cáncer que tiene este para ellas porque no es algo coyuntural es algo estructural está ya en el ADN de estos compartidos sino como les explicamos pues eso es cierto ya no lo que de texto en el mapa de la corrupción en España del PP porque hoy era hablado del PP en Galicia hay 17 imputados y 3 tramas en Castilla y León imputados un montón y 2 tramas en Madrid hay 72 y 3 tramas en la comunidad de Valencia 154 y 3 tramas igual en Valeriares en Murcia en Andalucía en Melilla en Ibrillas en Canarias es que al final son tantos 100 eso es solamente la corrupción del PP si 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 en el mapa para que es 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 que luego están los que habéis suplendido de vosotros de los otros partidos ¿no? claro con todo esto al final hay una hay una demanda y es la demanda que hemos hecho hemos hecho aquí yo antes decía que era hipócrita y que tiene una doble de moral el que lo ve el que lo ve y no hace nada claro yo como ciudadano ¿qué es lo que pienso? lo que pienso realmente es que la justicia está en la justicia en este momento por la ciudadanía porque es que los chorizados tienen que ir a la cárcel tienen que ir a la cárcel pero además de verdad y tienen que depurarse responsabilidades porque estamos ante organizaciones criminales ante organizaciones rudimentas no puede ser que esto quede de una impunidad digo de un PP o de cualquiera y y la famosa de Madrid como que aquí por la política como si se los ha llevado en su partido la impunidad y la hipocresía eso que se lo que se lo venda quien quiera y yo creo que hay que ser muy duros con todo esto he empleado la palabra estipar y estipar significa meternos en la cárcel porque se han enriquecido o han privatizado pero pero tú crees que la acumula del PP a nivel nacional después de todos estos casos que han saltado los múltiples los meses en las últimas semanas pero después de que no me están diciendo que no me están diciendo tú podrás que alguno de ellos con el salario con el salario que han tenido tienen las fortunas que tienen no escucha no me refiero a eso eso estará siendo investigado y tendremos aunque cuida aunque muy tarde tenemos cuenta de eso seguramente me refiero a la cúpula política y las responsabilidades políticas que asuman o no asuman me refiero también estoy convencido que la cúpula directiva de dicho partido conocía los satáneos y conocía quienes las llevaban en crudo a su bolsillo y eso va a poner su división o su renovación va a poner un cobre extraordinario para renovar Carlos las formas no provocan Carlos si no nos va si el único problema era si si el único problema era la corrupción que fuera un solo partido y realmente estuviera un solo partido y se suprimía y los que tuvieran que ir a la cárcel y todos los demás a gobernar el problema va a venir y todo no es ese acuérdate que no has citado a los delegados sindicales en Santa Muncia que no los has citado acuérdate de los seres que ahí estuvieron pringados acuérdate de todo el follón de las centrales y sindicales en la disminución y el que la ha hecho al talegro pero entonces el talegro de la de la no ponga solo partidos políticos del gobierno de los sindicatos etc 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 pero si en mi organización hay un chorizo bueno nos vamos muchísimas gracias como siempre a los tres y a ustedes los dos mañana adiós a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.